Profética presenta en la jungla de Mariano Todo el mundo sabe y sin embargo la mayoría de la gente no tiene ni idea de lo que se trata realmente esta novela Estamos hablando pues del muy célebre Don Quijote de la Mancha de Cervantes Como digo todo el mundo sabe de qué se trata el Quijote ¿verdad? Todo el mundo sabe que el Quijote es un caballero idealista que tiene un escudero materialista Y que bueno pues es el idealista contra el materialista Casi toda la información que tenemos del Quijote viene del musical Man of la Mancha Versión bastante trivial ¿no? de El Quijote Y todos recordamos la canción de soñar, lo imposible es soñar Y entonces decimos ¡Ah! El Quijote es alguien que soñaba y soñaba y vale la pena soñar aunque el mundo no quiera, etc. No, para nada El Quijote es una novela mucho más compleja, mucho más interesante Con un sentido del humor muy especial Que vale la pena Echarle enojeada Verse seducido por El Quijote de Cervantes A los 13, 14 años nos hacían leer pedazos de El Quijote No entendíamos nada No nos causaban mucha gracia los chistes Y finalmente Pues hacíamos la tarea Y que bueno Era casi casi una invitación a no volver a leer a Cervantes Vale la pena desintoxicarse de esa mala educación Y asomarse al libro No es tan simple como un conflicto entre el idealista y el materialista Al contrario La relación entre El Quijote y Sancho Se va haciendo cada vez más compleja Más complicada, más difícil No sabemos bien a bien que se trae cada uno de ellos Empiezan a ser una amistad Una verdadera amistad entre los dos Que empieza a transformarlos mutuamente Entonces no es tan simple como una oposición materialista y idealista Sino Una oposición más bien entre cómo construimos la realidad Y qué papel juega la imaginación En la construcción de esa realidad El mundo se está transformando cuando Cervantes escribe El Quijote El mundo se está comercializando Se está volviendo un mercado Y no un mundo de caballeros Si el pobre Quijote sale a buscar caballeros Y a quien enfrentar Y lo que se encuentra son lo que llamaríamos flujos comerciales No es ya el mundo donde los caballeros defienden a los indefensos Sino que es ese mundo En donde lo que cuenta es el comercio, el dinero, el prestigio En fin El Quijote es una novela sorprendente Sorprendente Uno piensa de repente que está leyendo una novela experimental del siglo XX En la segunda parte del Quijote En el segundo tomo Los personajes ya saben que hay un primer tomo Ya los leyeron Ya los conocen Imagínense usted Sancho Panza que dice El Quijote siempre está corrigiendo a Sancho Panza Como nos encanta hacer a los educados en el mundo latino ¿Verdad? Así no se dice esto No digas eso Se dice de esta manera Se dice de esta otra Habla correctamente En el tomo dos Sanchito Le dice al Quijote Pues miren Ya me dijeron Que lo más gracioso de mi personaje Es mi manera de hablar Así que me va usted a disculpar Quijote Pero Pues voy a hablar como me dé la gana ¿No? Es decir Sancho ya se sabe personaje Sancho no sabe Dice Híjole Ya todo mundo leyó el Quijote 1 Dicen que hasta nuestras conversaciones en la Sierra Morena Están ahí Y el Quijote le dice Pues claro que sí Siempre hay un brujo Un sabio Un historiador Que escribe las historias de los caballeros También hay un cuestionamiento de las ideas que tenemos Del amor De la justicia De lo que vale la pena en la vida En algún momento le dirán al Quijote Pero ¿Cómo es usted de puto? Que se cree estas historias de caballeros Y dragones Y ejércitos Y el Quijote Dice Pues sí, sí creo que es cierto Porque ¿Cómo no va a ser verdad La justicia? La generosidad La libertad ¿Cómo no va a ser verdad? Yo digo cualquier persona realista Dice pues mira a tu alrededor Claro que no es verdad No hay justicia No hay generosidad No hay libertad Aquí tenemos una edición De Don Quijote de la Mancha De Editorial Castalia Son buenas las ediciones de Castalia Y también traen muchas explicaciones Para aquello que podemos no entender Los chistes que se nos van Lenguaje Etcétera Hay muchas versiones del Quijote Esta que tengo aquí Que además es barata Y muy buena Don Quijote de la Mancha La edición de Francisco Rico Esta también la edición Que se hicieron en los 400 años Que se hizo en los 400 años Que es una edición Que tiene un prólogo De Mario Vargas Llosa Y que también Si todavía está en existencia Es bastante barata Y desde luego están De sepan cuantos Ahí está el texto Y también muy barato Quizás todos En la medida en que tenemos imaginación Y a la vez enfrentamos el mundo Nos damos cuenta Que en el fondo No sabemos que está pasando Pero que podrían pasar cosas mejores Que el mundo definitivamente necesita Hay que enderezar entuertos Hay que rescatar doncellas Hay mucho que hacer ¿Cuál es la realidad? ¿Cómo la construimos? ¿Cuál es la verdad de las mentiras? Y la verdad de las mentiras Está en el deseo En las ganas ¿Cómo nos hace falta Que haya locos por ahí? Gente diferente Sorprendente No que tengan la razón No que sean la verdad Simplemente que nos dan espectáculo Y nos hacen pensar Y nos hacen pensar también Que a lo mejor nuestra vida Le falta imaginación Le falta deseo Eso es todo Lea el Quijote Léalo No se lo pierda